Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Sí, J. Jordi, otra vez haciendo el ridículo el chiringuito Mediante sus palabras, otra vez, de verdad Este tío tiene que tener el récord de tonterías, gilipolleces que dice en el chiringuito, la televisión Obviamente, en contra del Real Madrid ¿Y contra quién ahora mismo? Pues con el tema Bellingham Sí, rápido empieza Bueno, antes recordad dejarle ahí que suscribíos a este canal Madridista Porque empiezas a decir que, no, claro, ahora que Madrid ha fichado a Bellingham Bellingham es el mejor del mundo Porque Madrid, claro, ficha mucha gente y es el mejor del mundo Que si los relatos, que si Leca Berra, que si Bellingham es o que va a ser el mejor del mundo Nada dicho eso, señor Simplemente es un jugador que es, para mucha gente Uno de los jugadores que puede ser en su posición de los mejores del mundo Mínimo en los próximos 10 años Pues es algo que es evidente Luego lo veremos, veremos que acaba pasando con él Pero ahora mismo, a día de hoy, es evidente que es así Y que venga este señor diciendo No, claro, es que, claro, ahora que la ficha del Real Madrid es el mejor del mundo Lo demás, el Barça está sobrevalorado Pero esta gente es el mejor del mundo Es que esta gente de verdad Encima dice No, claro, seguramente que lo ponéis al mismo nivel que Zidane Claro, luego salta Pedrerol diciendo Claro, tú también ponías a Pedri como al nivel de Zidane Amigo mío, me ha ido a dar un buen zasca Tu compañero Pedrerol Pero no, es claro Es que para este señor, cada vez que fichaba uno el Barça Uy, madridistas, tener miedo de este jugador Pero ahora que fichan a Berrigan, que es un jugador increíble No, claro, ahora es el mejor del mundo No, ahora, sí, ahora claro Lo es Es que, hijo mío Te comportas como un niño pequeño